Y en Televisa Deportes queremos rendirle un homenaje, un reconocimiento al maestro de todos nosotros, ni más ni menos que a don Ángel Fernández, que en mayo del 2006 se nos adelantó en el camino. Pasan los años, pero en Televisa Deportes no nos olvidamos de las leyendas. Es tiempo de recordar a un hombre que por medio de su voz nos hizo vibrar en distintos escenarios futbolísticos. Ángel Fernández transmitió cinco copas del mundo con Televisa Deportes. El poner apodos, siempre atinado, lo hizo un personaje distinto en el mundo de la crónica. Alemán Guzmán la juega como si fuera un maestro. Es imposible olvidar aquellas frases que siempre marcaron sus narraciones. A todos los que aman y a todos los que quieren el fútbol. Con ese tono de voz grave, pasión inconfundible y una creatividad incomparable, recordamos al ángel de la crónica, por siempre, Ángel Fernández.